Música 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 Geroteo se está echando la sesta en su sillón pero hay un reloj muy molesto de cuco que no le deja dormir al principio empieza ti-ta 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 y la gente se oye di-ta 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 y luego ti-ta 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 y luego ti-ta ti-ta y ahora va subiendo el ti-ta 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 y el lindo nace ti-ta 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 Gracias por ver el video.